¡Suscríbete! ¡Eh, wey! ¡Wey! Déjame en paz Ya llegamos a los 3.000, wey Mira, no te creo Pero nada más donde me estés chingando la madre Pues ahí tienes tu teléfono, revisa No mames Ya sabes qué hacer ¡Llegamos a los 3.000! No se me ocurre cómo están aquí Yo solo tenía ganas de grabar y fan-dubear Con su suscripción y a la campana encender No me queda ya de otra más que agradecer Andrés Luna, Omar Cabrera, Shester XD, Mario Odisea, Juan Valencia, Pablo Masaya, Ana Alfaro, ML Pro Llegamos a los 3.000, ya no podré huir De video subir Para ustedes, para ti Y me dicen que es por aquí Javier Acosta, Estuardo, La Loli Trap CrackenBright, Benavides, Verrocán GameTime, Baby, Sandra Mendes Luigi, OMG, Haciel Mister Katamari, Xiong de Fox Tunix de Darwin, Master Pro ¿Que a Adrián Barba lo hubiera hecho mejor? Ja, por favor Ve y díselo a MisterPistachow Uriel Vásquez, el Stringplay Matías Espinosa, José de Sánchez Nelson Chewbacca, Javier Solís Pidun Mencocora, Toti M. Ruiz Alexander Pola, Joseph Play Flavia Álvarez Y Yesh, mi compadre GamerCraft Joseph Avela Pilon69 Y Yoda Ya somos 3.000 Ya no podré huir De video subir Para ustedes, para ti Llegamos a los 3.000 Ya no podré huir De video subir Para ustedes, para ti Alan Manuel Jesús Cruz Zeus Santiago Knows Knows Solo David Fernando Kirilao Joe Moore Gabriel Ríos Gracias a ustedes Leves Por estar aquí Terminemos con esto Tenemos que seguir Jesús Ortiz Tiene un Sinajul Arevalo Llanos Y Boisi Díaz Loz Pako Díaz luminoso Gracias.